el atleta de alto jaular compitió este viernes en la prueba del kilómetro vertical en el mundial de sky running que se disputa en españa steven hernández terminó el reto en el puesto 13 y se convirtió en el mejor atleta latinoamericano de la competencia el tiempo del generaleño fue de 44 minutos con 28 segundos en la señal internacional se pudo ver al corredor que lució el número 870 y que es parte de la selección de costa rica steven volverá a correr el próximo domingo 8 de septiembre en la prueba de sky running de 37 kilómetros